Más allá del deseo estás tú, excitando mi cuerpo y mi alma, terciopelo y fuego corren por tu piel. Aún no sé qué te puedo decir, solo sé que las manos me tiemblan, tengo que sentirme un hombre junto a ti. Quiero ir más allá del amor y morir un poco en ti, mientras siento el placer y el dolor que me ahoga por salir. Solo necesito el aire si estás tú, todo lo demás es fácil si estás tú. Sabes darme la ternura que una niña puede dar, vives el amor segura hasta el final. Solo necesito el aire si estás tú, todo lo demás es fácil si estás tú. Puedo construir un mundo en cada pliegue de tu piel, en tu aliento, terciopelo y fuego. Al nacer la mañana te vas, silenciosa y envuelta en misterio, cara de deseo y de ternura a la vez. ¿Qué más da lo que pueda pasar? Prefiero equivocarme de nuevo, lo único que ahora quiero eres tú. Quiero ir más allá del amor y morir un poco en ti, mientras siento el placer y el dolor que me ahoga por salir. Quiero ir más allá del amor y morir un poco en ti, solo necesito el aire si estás tú, todo lo demás es fácil si estás tú. Sabes darme la ternura que una niña puede dar, vives el amor segura hasta el final. Solo necesito el aire si estás tú, solo necesito el aire si estás tú, todo lo demás es fácil si estás tú. Sabes darme la ternura que una niña puede dar, vives el amor segura. Vives el amor segura hasta el final, solo necesito el aire si estás tú, solo necesito el aire si estás tú, todo lo demás es fácil si estás tú. Gracias por ver el video